INCU presenta UGOV Tecnología en Gobierno La implementación de tecnologías de la información y de comunicación en la administración pública Todo lo que sucede en el entorno de gobierno digital y sus beneficios en la sociedad UGOV con Emilio Saldaña, PISU Hola, ¿cómo están amigas, amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida Estamos transmitiendo UGOV, Tecnología en Gobierno Y me da, además, mucho gusto darle la bienvenida a mi compañero de batallas y de programa Por supuesto, a Carlos Castañeda, director, además de la revista ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muchas gracias, buenos días Bienvenidos nuevamente Y, bueno, vamos a entrar de inmediato en materia Porque el tiempo, además el tiempo digital, sabemos que es todavía mucho más preciado Y hoy tenemos un programa realmente interesante con temas igualmente interesantes para ustedes Hemos venido dando seguimiento y vamos a continuar dándole seguimiento A la agenda iberoamericana que tiene que ver con la oportunidad de opinar Sobre los principales retos que en materia de ciencia y tecnología tenemos aquí en el país Y cómo podríamos solucionarlo Y para ello vamos a platicar con el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo Él es el director del Instituto Nacional de Geriatría Que va a hablarnos del envejecimiento Que es, recordemos, uno de los temas prioritarios en la agenda ciudadana Pero además tenemos también la oportunidad de presentarles la primera de una serie de entrevistas Muy relevantes que vamos a estar realizando a lo largo de los programas para ustedes Y en este caso, en Gobierno Digital, tuvimos la oportunidad Tuvimos, ya me apunté, Carlos Platícanos qué oportunidad tuviste tú, señor Pues muy bien Bueno, el gobernador de Puebla, Tony Galinos, dio una entrevista al respecto de la presentación de la Alianza Smart Latam Que es esta, pues, etapa de colaboración entre, bueno, gobiernos, ciudades, personajes de la vida académica, pública, medios de comunicación, etcétera Que trabajan en pro de una mejor ciudad para que sean más vivibles, como al final comentaremos con el gobernador Que es bien interesante porque además este tema, la parte además del concepto de Smart Cities Es algo que hemos venido escuchando cada vez con más insistencia Y particularmente dentro de gobierno y proyectos de gobierno Les llamaría la atención, a quienes no trabajen en gobierno Les llamaría la atención la familiaridad con que ya los integradores de tecnologías Y de innovación en general en los distintos gobiernos de nuestro país Entienden y conocen de este tema, ¿no? Y volviendo a lo que comentabas la semana pasada Es otra de las buzzwords, de las palabras sobreexplotadas Exactamente, es además una palabra sobreexplotada Pero en este caso vamos a escuchar la visión del gobernador Así es Al respecto y va a ser muy interesante Y finalmente, platicarles Hemos cerrado la convocatoria a los premios UGOV A lo mejor de gobierno electrónico Y les queremos compartir además de cierta numeralia Un par de cuestiones interesantes con miras al evento Que estamos próximos a realizar Y del cual, por supuesto, contaremos con una transmisión en vivo Para que ustedes puedan dar seguimiento A nivel no solo nacional, sino internacional Porque recordemos, además, mandamos un saludo Con mucho afecto a nuestra institución hermana A UGOV, NOVAGOV Que en este caso en España Y ya les estaremos después compartiendo de manera muy interesante Cómo vamos a ir presentándoles información Tanto de México como de lo que sucede en el otro lado del mundo Particularmente en España Ya con materia del gobierno electrónico Así es, una colaboración que tenemos muy activa Y bueno, pues como comentábamos la semana pasada Pues esta convocatoria también fue latinoamericana Entonces tenemos participantes de Ecuador, de Paraguay De Ecuador, de Colombia Ya van a ver, es impresionante Bueno, y como no todo esto es chamba Por supuesto tenemos una cápsula de código espagueti Para presentarles respecto a gadgets y tecnología en general Que no necesariamente tenga que ver con todo lo que estamos comentando En términos de trabajo Así que ya lo saben Bienvenidos, vamos a comenzar Y para ustedes enseguida vamos con Ubiquidad Ubiquidad, lo relevante en el entorno de gobierno digital Y regresamos a UGOV Tecnología en Gobierno Les agradecemos mucho la oportunidad de acompañarles en su mañana Y trabajar junto con ustedes mientras nos escuchan Y les actualizamos de lo que en materia de gobierno electrónico y digital Está sucediendo en nuestro país Y en este caso nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de hacer un enlace Y poder platicar con el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo Él es el director del Instituto Nacional de Geriatría Y queremos platicar con él y darle la bienvenida Para hablar justamente del tema de envejecimiento Que como ustedes saben es un tema prioritario dentro de la agenda ciudadana Y de los cuales nos interesa conocer de parte de la sociedad Cuáles pueden ser sus ideas y sugerencias Así que sin más, doctor, tenemos una oportunidad de platicar con usted Que agradecemos muchísimo Muy buenas tardes, le saludo a Emilio Saldaña del Piso, señor Emilio, muchísimas gracias Muy buenos días Es una excelente oportunidad de entrar en contacto con su comunidad Y estoy aquí a sus órdenes Muchísimas gracias Doctor, pues iniciar por platicar la importancia que nosotros percibimos Pero que querríamos nos comparta con nuestra audiencia De integrar el envejecimiento como uno de los temas prioritarios Dentro de una agenda ciudadana que tiene un foco en la ciencia y la tecnología, señor Pues sí, muchas gracias por esta oportunidad Es cierto que quizás el primer paso es la toma de conciencia De que hoy, más que el riesgo de morir prematuramente Enfrentamos el riesgo de vivir demasiado Claro, claro Y ya la longevidad, pues si bien todos quisiéramos alcanzarla Tiene muchas aristas que no son tan simples Y para las cuales no tenemos solución a partir del momento en que de ser un privilegio Se ha convertido en un fenómeno generalizado ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los adultos mayores O quienes están envejeciendo en nuestro país, señor? Son tres, muy concretos Uno es la supervivencia económica El tema que podemos poner bajo el rubro de pensiones Ok El segundo es el mantenimiento de la salud Y probablemente es el más importante Porque cuando eso no ocurre Pues el tema económico se ve seriamente comprometido Y por último, cuando efectivamente Cualquiera de los anteriores ha fallado O los dos La necesidad de cuidados Claro Esos son los tres grandes temas ¿Cómo asegurar el bienestar a partir de los insumos que necesitamos para seguir viviendo? Número dos ¿Cómo mantener nuestra capacidad intrínseca en las mejores condiciones posibles Para evitar la enfermedad y mantenernos funcionales a través del tiempo? Y tres Si tenemos éxito en esos dos primeros Evitar la necesidad de cuidados Claro, por supuesto Amigas y amigos que nos están escuchando y que nos acompañan Los invito a que visiten por favor La página de agenda iberoamericana.org Ahí van a poder encontrar Además de la información general de la agenda Van a poder encontrar información particular de este Uno de los ocho ejes que estamos comentando Que es el envejecimiento Y en este sentido Comenta muy bien, señor Que entender el envejecimiento Nos permitirá reconocer oportunidades Para que mejoremos la calidad de vida de las personas mayores ¿Cuáles son algunas de las opciones o retos Que en estos momentos ustedes han ido conociendo a través de la agenda, señor? Y que han llamado su atención Sí, la primera es Que la agenda propone una perspectiva De curso de vida Es decir, no estamos pensando en las personas mayores Estamos pensando en nosotros Claro, claro Y el primer paso es evitar la discriminación por edad Ok, muy bien Y a partir del momento Y a partir del momento en que hablamos de las personas mayores Ya estamos de alguna manera Discriminando No sé si me explico Sí, 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 por supuesto Porque en realidad esto atañe a todos Y el mantenimiento de nuestra capacidad intrínseca Al envejecer No será posible Si no empezamos desde la adolescencia Claro Por supuesto ¿Qué tal? Y justamente es esa perspectiva La que introduce en la agenda Nuestra propuesta Muy bien Te saluda Carlos Castañeda ¿Qué tal? Luis Miguel Hace poco estábamos viendo una cuestión de accesibilidad De experiencia de usuario Y pues una de las realidades que viene con el envejecimiento Es pues una cierta discapacidad Que llega con la edad, etcétera Entonces, como comentas Es muy importante pensar en la inclusión Desde que estamos en edad productiva, digamos Efectivamente Porque pues a todos nos llegará la edad Y conforme nos comentabas Que vivimos cada vez más Pues también en los retos de mantenerse con salud Y en capacidades de autonomía Pues cada vez son más grandes, ¿no? Efectivamente Aunque también esto hay que ponerlo en perspectiva La discapacidad es un tema a lo largo de toda la vida Claro Y el porcentaje de personas mayores Que es totalmente dependiente Sí Se reduce alrededor de un 8% Ok, muy bien Eso quiere decir que el 92% de las personas mayores No son totalmente dependientes Claro, claro Alrededor de 30% Tienen alguna discapacidad Sí Que no necesariamente las hace dependientes Claro Claro Y parte de la tarea Que tenemos que llevar a cabo A través de la investigación También es entender ¿Por qué seguimos percibiendo Que empiezan a tener una mayor cantidad de adultos mayores? Pues han encontrado también retos en la cuestión Pues precisamente de la soledad que enfrenta la gente Pues por Precisamente por su condición social, etcétera Y que han encontrado, por ejemplo, en Japón Unos casos incluso de atención con robots O atención remota para los adultos mayores Pues porque es uno de los problemas Esta soledad que luego enfrentan No necesariamente por abandono Sino simplemente pues porque Quizás sus contemporáneos ya no están activos Es más difícil desplazarse O viven a otro lado O ya no viven, por supuesto Entonces, como dices La etapa de adultos mayores Sí representa varios retos sociales Médicos, tecnológicos incluso, ¿no? Sí, que apenas comenzamos a abordar Así es Y que no entendemos del todo Por ejemplo, sabemos que el aislamiento social Tiene un valor de riesgo, por así decir Así es Equiparable al del tabaquismo Oh, muy interesante Ah, ok Qué interesante dato ese A ese punto Y nuevamente A cualquier edad Exacto Sí Que es más común Al envejecer Probablemente O no Todo depende del contexto geográfico Este Al que nos refiramos Y de la naturaleza De la personalidad Del individuo Más que a la edad Claro Y también pues Digamos a esta educación social Que ahora estás Precisamente comentando ¿No? Esta percepción Que nos generamos Desde etapas tempranas Acerca del adulto mayor Sí, esa mala fe Como le llamaría Jean Paul Sa Esa mala fe Que le tenemos A la vejez Es un estereotipo Que advertimos Y que asimilamos Claro, claro, claro Siempre pensamos En la vejez Como una Una mala versión De nosotros mismos ¿No? Pues equivocadamente Me parece Como una versión final De nosotros mismos Y no es necesariamente La más acabada En realidad En el buen sentido En el buen sentido Sí Claro Sí Pero como dices Ahí yo creo que Lo más importante Es precisamente La cuestión De la percepción De cómo Como sociedad Concibimos A la etapa De adulto mayor Si yo te digo Para empezar Una plática Sobre la vejez Que en términos De envejecimiento La edad No importa ¿Tú qué piensas? Pues que es Es una realidad ¿No? Porque si hay Muchos viejos jóvenes ¿De verdad te convenzo? Sí ¿De verdad te convenzo? Es porque cada vez Que me acerco más A la edad adulto mayor Entiendo No, pero yo entiendo Doctor Y me parece Que la respuesta Que normalmente Haríamos es Pues no me convenzo O sea, me parece Que es una cuestión De una visión Muy positiva Pero nada más ¿No? Y es una realidad Y cuando volteas A tu alrededor Y ves Al constructor De la Torre Manacar ¿Sabes qué edad Tenía el arquitecto El día que se murió Frente a su restirador Cuando terminaba Ya Esta Torre Manacar Que está ahí En la colonia del Valle ¿Sabes qué edad No se le da Teodoro Teodoro murió A los 93 años Wow Y sumamente productivo Además No, bueno En el restirador En su despacho Exacto Sí Qué maravilla Pues esto es parte De la información Amigas, amigos Que pueden encontrar Y conocer Dentro del sitio AgendaIberoamericana.org Pero además Agradecerte Doctor Luis Miguel Gutiérrez Es el director del Instituto Nacional de Geriatría La oportunidad De conversar Con ustedes Hemos hecho Un pacto Y una alianza De complicidad Con la agenda Iberoamericana Aquí en el programa Y la intención De apoyar La difusión De todos estos ejes Y de la relevancia Que hay para que La ciudadanía Participe Doctor ¿Con qué mensaje Podrías ayudarnos En despedir Tu participación Con la gente Que nos está Haciendo el favor De escucharnos Señor Que recordemos Que cuando hablamos De envejecimiento Hablamos de todos nosotros Tengamos la edad Que tengamos En estos días Ya es una realidad Para todos Y que tenemos Que entender mejor Cómo avanzar En edad Creciendo Y construyéndonos A nosotros mismos Y no necesariamente Cayendo en situación De dependencia Y que el enfoque Científico Del tema Nos va a ayudar A avanzar En esa dirección Pues ya lo tienen ahí La oportunidad De que ustedes También como ciudadanos Participen Y expresen su opinión Está completamente abierta En el sitio Que les hemos referido Y que de hecho Están viendo En sus pantallas En este momento Visítenlo Y vamos a continuar Dándole seguimiento Y platicando Sobre los distintos ejes De la agenda Iberoamericana El día de hoy Tratando el tema Del envejecimiento Les agradecemos mucho Vamos a continuar Con el programa Si les parece bien Los invito A que hagamos un corte Que es mucho más rápido Que los cortes nefastos De otros medios De comunicación En el caso digital Vamos igualmente rápido Pero vamos y venimos Para poder pasar A la parte De presentarles Nuestra conversación Con el gobernador Institucional Del estado de Puebla Tony Galli Vamos y venimos Rámites Servicios Nuevos proyectos En Gobierno Digital De presentarles De primera mano Cuáles son las perspectivas Y la visión Que tienen los funcionarios Respecto de los proyectos De tecnología Para la información Que estén impulsando Y en el caso De la sección Del día de hoy Tenemos contenido De lujo Carlos Pues si Tenemos una entrevista Con el gobernador Tony Galli Gobernador Constitucional Del estado de Puebla Donde nos va a platicar De la alianza Smart Latam Si quieres Vemos que comente Y después platicamos Acerca de esto Chequen la entrevista Que tuvimos la oportunidad De recoger con él Adelante Hola buenas tardes Buenos días A la hora que nos estén viendo Tenemos el gran placer De que el gobernador De Puebla Tony Nos haya aceptado Una entrevista Con Hugo Muchas gracias Carlos Bienvenido a Puebla A Hugo Pues es algo muy interesante En una mesa de trabajo Manuel Redondo Pilar Conesa Hay un servidor Hacer una alianza Una alianza Donde los nombramientos Queden en segundo término En segundo plazo Donde solamente El ciudadano Nosotros como ciudadanos Invitemos A diferentes actores De la política De las universidades De los consejos ciudadanos En fin Para participar En una alianza Latinoamericana Que promueva Precisamente A las ciudades Smart Que promueva Políticas públicas Nuevas Que participemos Con todas nuestras Políticas públicas Para tomar lo mejor De ellas En todos los escenarios Y así es como están haciendo Firmamos un compromiso Ahorita previo Un compromiso previo Donde nosotros Estamos participando Como consejeros Vamos a decirlo así Sin fines de lucro De esta organización Y obviamente Sin cobrar Sin cobrar Ningún centavo Simple y sencillamente Por crear Y llegar con un beneficio Común en todos los sentidos Como escuchaste Hace un momento Es importante La seguridad En una ciudad En una ciudad inteligente Es importante La salud La educación La infraestructura El deporte La cultura Pero algo esencial El rescatar Al ciudadano El rescatar A la persona El rescatar A la familia Y con ella Los valores Platicaba hace un momento Con Aníbal Gavira Que es mi cuate Y que estuve por Medellín Viendo algunos temas También en 2013 Antes de entrar Temas exitosos Como es la movilidad Allá Como fue Los temas de seguridad Como es el tema De las bibliotecas En fin Y le decía Que hoy Puebla A este A ocho años de trabajo Está totalmente transformada Yo como Yo lo veo Ya en el sentido De mejores ciudadanos ¿Qué sucede con Medellín? ¿Por qué atrajo más turistas? Porque los servidores Y los prestadores de servicios Se acercaron Y cambiaron su forma de ser Tú te subes a un taxi Y es maravilloso De cómo te saludan Cómo te tratan Cómo te dan En una revista Y aquí puede ver Si usted es turista Dónde quiere que lo lleven Están las tarifas En fin Eso mismo está sucediendo En Puebla Claro Que nos hemos concientizado Y por eso hemos pasado De 2011 De tener Solo 6 millones 900 mil visitantes A pasar a casi 15 millones de visitantes Hoy estamos creciendo Comparativamente En el último trimestre De 2016 Con el último De 2017 Imagínate Puebla Al 8.6% Pero Esto también representa Retos Porque bueno No nos dejará mentir Pero es también El tráfico que podemos escuchar Que uno de los retos Es que tiene Puebla Enfrente Con este crecimiento Que está experimentando El cambio social El integrar A las diferentes comunidades Por ejemplo Las 7 etnias indígenas En productividad Integrarlas a la ciudad Que sus productos No solo se vendan En los diferentes municipios O comunidades No solo en la ciudad Sino en la ciudad de México Y también la exportación El crecimiento Que hemos tenido Con Ya con La denominación De origen Del mezcal Por ejemplo Donde hay 37 marcas Y en el último año Se produjeron 30 mil litros Ya de mezcal Que eso es mucho Muy importante El crecimiento Que hemos tenido En el campo De pasar del lugar 22 A tener el cuarto Lugar nacional Que es ya Muy representativo Del producto Interno bruto Son factores Esenciales Que nos van dando Esa pauta Para seguir Hacia adelante Así es Y que Que ruido juega La tecnología Sabemos que Este Advenimiento De las ciudades Inteligentes Es una gran parte Social Es una gran parte De colaboración Pero obviamente También tiene un componente Que está haciendo En este rubro Ahorita estamos Metiendo toda la fibra óptica Para conectar Absolutamente Toda la zona Metropolitana Que es muy importante Esa fibra óptica Servirá para las universidades Para las cámaras Para En fin Para todo Todo lo que son servicios Estamos Estamos instalando El sistema Ruta De transporte articulado Es la tercera ruta Que conecta Con las otras dos Que saca Todas las familias Que viven en el sur Para traerlos Hacia el norte De la capital Igual como Avenida Carmelitas Que es una nueva Inteligente Que cruza de norte a sur Estamos creciendo En tema de turismo Con avenidas inteligentes Como avenida Forjadores Que tiene integrado Todo Ciclovía Videocámaras Drenajes Nuevos Pero sobre todo Algo muy importante Para Puebla La recuperación De los mantos Pluviales En sustentabilidad De acuíferos Con agua de lluvia Así estamos haciendo Los camellones Es importante Así estamos haciendo Parte de lo que es La guarnición Para que el agua Se aproveche Lo estamos haciendo Ya también En la avenida Juárez Que también se inauguró Es un tema De sustentabilidad Metiendo nuevas tecnologías Que no solamente Como la fibra óptica Sino dotando De computadoras Hace todos los preescolares Todos los preescolares Ya también con computadoras Para que esa tecnología Le dé un avance Es el único estado Que lo hace Lo hicimos También con varias fundaciones Hoy lo hacemos A nivel estatal Para el desarrollo De los jóvenes Desde edad temprana No se diga Bueno El cambio de tecnología LED Que también lo iniciamos En el municipio Todos estos faros De halógeno Que contaminan Que contaminan Gravemente Con el gas halógeno Hoy estas LEDs Aparte de que dan Mayor amplitud De luminosidad Pues dan mayor seguridad También A los poblanos Eso es fundamental Después ¿Qué es Smart? Lo que nosotros Traemos en esa Plataforma del C5 Nuestro C5 Está conectado Ya también Intermunicipalmente Que es muy importante Con diferentes cámaras Y algo que también Es Smart Son los botones De alertamiento temprano Que son gratuitos Están más de 1500 negocios Como decía yo En el primer informe Y que Queremos que se propague Que se haga A nivel metropolitano Y a nivel inclusive Fuera del municipio De la capital En todos los municipios Porque eso también Da más tranquilidad A las familias Da más tranquilidad A los negocios ¿Por qué? Porque con solo un botón Al encender el C5 Le hablas al jefe de sector Está en menos de 3-2 minutos Y estás inhibiendo Obviamente la delincuencia Y dándole más tranquilidad A las familias Aquí lo importante Es darle más tranquilidad A las familias El combate directo A la corrupción El combate directo A la impunidad Y una ciudad Smart Yo no la consigo Si no tuviéramos El primer lugar De transparencia Pero no solo en eso También tenemos El primer lugar En transparencia Un ISO 9001-2015 En licitaciones públicas Somos el único Estado que lo tiene Eso quiere decir Que se transparenta Todo lo que se compra En el Estado Muy bien Y ya para no abusar Más de Me fascina Claro Cuéntanos de Atletico Como el barrio Smart El primer barrio Smart De Latinoamérica Eso es mucho Muy orgulloso Porque también en junio Del año pasado Platicando en el Congreso Latinoamericano Nace esa idea Tanto del Manuel de Pilar Y de un servidor Es imposible Que nosotros Podamos ser Como la capital Por la zona Metropolitana Tratar de hacer Smart Toda la ciudad Pero si Vamos empezando Por partes Hay partes Que recuperar Lo están haciendo En Barcelona Como el Boro Que se ha recuperado Entonces De ahí nace la idea Comenté con varios Presidentes municipales Como los que acabas de ver Y dijeron Yo tengo un espacio Abandonado Yo tengo una estación De ferrocarril Que ya no funciona Yo tengo un mercado Que está Yo tengo Un espacio público Que ya agarraron Los vándalos Entonces nos empezaron A señalar Estamos haciendo Ya esos proyectos El primero que surge Esa mente De una estación De ferrocarril Antigua Haciendo ciclovía Poniendo cámaras De videovigilancia Conectando El parque De la Universidad Autónoma de Puebla Con el centro De Atlisco Con el mercado De sabores Como lo vamos a ver Pues ya detonamos Una zona Y se va detonando Por zonas Y así Así empezaron También los pueblos Mágicos Todos los de la sierra Como pueblos mágicos Exacto Y esto hace Al final Más vivible La ciudad Definitivamente Que es lo que Es el gran reto Que tenemos Con esta Creación De estas grandes urbes Que nos comentaba Hace un momento El alcalde de Puebla Que crece 10 mil personas Al año Es impresionante Es impresionante Tenemos mucho Mucha influencia Ya solo del norte Por la seguridad Que tiene Puebla Sino del sureste Que vienen a vivir Aquí a Puebla Y algo también importante Del barrio Smart Es que te da seguridad ¿Sí? Porque ahí puedes tener Todo Restaurantes Bares Centros de diversión Cines Lo que tú quieras Con mayor seguridad Lo que nosotros queremos Es que los jóvenes De X municipio Que se sienten Inseguros de salir Pues aquí van a tener Todas las condiciones Con todas esas camas De vigilancia Policía En fin Y rescatar espacios Para ellos Irlos logrando Poco a poco Que tú a tu hijo Le digas ¿A dónde vas? Voy al barrio Smart Y que el papá diga A tu hogar Ibas a estar muy Eso también es importante Para que los jóvenes Salgan Tengan diversión sana Pero sobre todo También tengan seguridad Tico trabajo Tanto en la ciudad Como en el estado Con este reto Del tiempo De una gubernatura Realmente corta Pero muy productiva Muy productiva Enriquecedora Sobre todo En el contacto Con la ciudadanía El tener un gobierno Cercano Te motiva más A hacer todavía Mucho más Así es Pues muchas gracias Y felicidades Por todo esto Gracias Muchas gracias A ustedes Bueno pues que interesante La oportunidad de platicar Con el gobernador De Puebla Al respecto ¿Cómo percibiste tú Además de lo que ya pudimos ver ¿Cómo lo percibes tú En términos de visión con esto? Pues mira Creo que él tiene un reto importante O ha tenido un reto importante Porque recordemos que esta gubernatura De Puebla es de dos años solamente Entonces su tiempo Es muy limitado Para dar resultados Para dar continuidad A los proyectos Que se estaban haciendo Y dejar algo Que continúe Él ha invertido En este tema De Smart Cities Desde que era Incluso Alcalde electo De Puebla Ok Hace cinco años Casi Entonces Conoce el tema ¿No es un tema nuevo para él? No, no, no Él tuvo la oportunidad De ir a Barcelona A ver el evento De Smart Cities Allá en Barcelona Por supuesto Y le gustó el tema Entendió que El tema Smart No solamente es tecnología Correcto Sino es una parte Muy importante De participación social De inclusión De educación Etcétera Y pues la ha tratado De implementar En su administración Y bueno Pues ahora Esta alianza Que están anunciando La verdad es que Pues es prometedora En cuestión de Ser una fuente De donde recopilar Experiencias Acerca de Lo que es Ser una ciudad Smart Al menos en Latinoamérica Que es una realidad Completamente distinta A A como lo podemos pensar En la India En China En Estados Unidos En Europa Es bien interesante Les recuerdo Que los contenidos Que estamos transmitiendo En UGOV Tecnología En Gobierno Están disponibles En la página De INCU INCU I-N-K-O-O Punto M-X INCO.M-X Está también disponible En la página De UGOV U-GOV Punto com Y a quienes quieran Esta entrevista La pueden encontrar En el sitio de INCU Sin mayor problema Y los invitamos Por supuesto A que consuman Los contenidos Que estamos No solamente transmitiendo En este momento Para ustedes Sino que estamos Constantemente agregando Al sitio de INCU Además Aprovecho para rápidamente Hacer un anuncio De nuestra plataforma Conozcan los otros Programas Que está transmitiendo Todos los días Durante De lunes a viernes INCU Y los sábados Que se transmite Exponente Los invitamos A que conozcan Toda la barra De contenidos Que estamos preparando Con mucho ahínco Para ustedes Y si no tienen inconveniente Mientras utilizamos El hashtag Cafeína Necesaria Corran a servirse A llenar sus tazas Vamos a hacer un corte Y regresamos Vamos a Sin contraseña Compartiendo espacio Y conocimiento Sin contraseña Estamos de regreso Transmitiendo Hugo Tecnología en gobierno Gracias por la Oportunidad Además No solamente De que nos estén Viendo y escuchando Sino de que estén Compartiendo con nosotros A través de las redes sociales Gracias por los comentarios Que estamos recibiendo Y tenemos varios temas Que nos están proponiendo Además Entonces nos gusta mucho La idea Y con toda seguridad Los vamos a tratar Y este en particular En Sin contraseña Hoy queremos hacer Un rápido resumen Hemos cerrado La convocatoria A los premios De gobierno electrónico De Hugo Para este año Y los resultados De inicio Queremos presumirles Y compartirles Son muy alentadores Carlos Sí Pues compartirles Que tenemos Una participación Que dobla La del año pasado Ok Lo cual Pues es un buen indicador Es un buen indicador ¿Cuántos proyectos Están registrados? Mira Tuvimos 104 proyectos Registrados Ok Lo cual es Alagador en el sentido De que los Administraciones públicas Los gobiernos Han confiado en nosotros Para participar Y bueno Pues que Ser reconocidos Con base En todo lo que Hemos ya estado trabajando En estos Ya casi tres años Que tenemos Con la revista Con el sitio Y en esta entrega De premios Que es la número tres Entonces han Participado Casi la mitad De ellos Fueron gobiernos Estatales de México Pero también tenemos Como platicábamos Hace un momento Bueno Participó el gobierno De Paraguay Participaron gobiernos Locales de Colombia El gobierno federal De Colombia El gobierno del País Vasco También Está participando El gobierno De Miraflores En Perú De un municipio En Chile De otro municipio En Ecuador Entonces la verdad Es que Pues sí No tenemos más Estamos muy honrados Por la participación Y muy comprometidos En la cuestión De estar juntando Ahora precisamente Un O bueno Ya tenemos más bien Un panel de evaluadores Un cuerpo de evaluadores Exacto Un cuerpo de evaluadores Integrado por 20 Académicos Expertos Consultores Gente que tiene experiencia Que tiene Pues digamos Todas las credenciales Para poder revisar Estamos contando Por ejemplo Con Pablo García De la Universidad Georgetown Un especialista En innovación En gobierno Francisco El mismo Rodrigo Sandoval El mismo Rodrigo Sandoval Que ha estado Haciendo evaluación De gobierno Desde hace 12, 13 años Por lo menos Francisco Rojas De Novagop Es uno de los evaluadores Concepción Campos Que es un especialista De gobierno En España También estamos teniendo La participación De Álvaro Ramírez Alujas Un gran experto De gobierno abierto De Chile Que nos está Haciendo el honor Junto con Alejandro Barros También de Chile Ok Después de participar Como panel evaluador Que aquí hay algo Bien interesante Y que me parece Que es parte De lo relevante Que queremos compartir Con ustedes Es que hay un fenómeno Muy interesante El cual estamos viendo En este mismo momento Sucederse Y es que Con los premios Hugo Nosotros no llevamos A cabo la revista No llevó a cabo Una convocatoria Internacional De premios A lo mejor Del gobierno electrónico Que suena per se Interesante Pero Los premios Habían estado Principalmente enfocados A darle continuidad Y reconocimiento A los trabajos Que se hacen Y proyectos Que se llevan a cabo Dentro de México Dentro de nuestro país Y El fenómeno Que estamos viendo De como hoy Gobiernos de otros países Están atentos Al concierto mundial De lo que está sucediendo En materia de gobierno electrónico Hacen muy relevante Y muy significativo El que contemos Con estas participaciones No solo por supuesto Por la importancia propia Que reviste Cada país Y cada institución Al enviarnos Su proyecto Sino el fenómeno De la atención Que muchos estamos poniendo A lo que se está haciendo En otros países Por una certeza La certeza De poder hacer Un ejercicio De mejores prácticas Y del versionado De los proyectos Gubernamentales Que es algo De lo que nos hemos Quejado mucho tiempo Hablamos de esta idea De que lleguen Sexenios Administraciones Que borran de tajo Aunque no lo crean Incluso proyectos De tecnologías De información Con el afán De ponerles Desde el ponerles Un nuevo nombre Que necesidad Pero bueno Es el daño Es el daño más pequeño Es el daño más pequeño Hasta el implementar Nuevamente plataformas Que ya estaban funcionando Pero cambiar De marca De tecnología De plataforma O de todo ello Incluido en un solo paquete Y nos Nos entusiasma La posibilidad De que el gobierno Esté poniendo atención No solamente el mexicano Sino incluso en Latinoamérica Veamos que importante Es la atención Que se le está dando A todo esto Para que al reconocer Estos proyectos Y al reconocer El beneficio Que representan Para su uso Hacia la ciudadanía Podamos de alguna forma Apoyar los esfuerzos Justamente de versionado Gubernamental Es decir Que nuevas administraciones Candidatos Candidatas Escúchenos por favor No lleguen y tiran A la basura Sino aprovechen Lo que sirve Y lo sigan creciendo Y por supuesto Las áreas de oportunidad Están ahí ¿No Carlos? Claro Los poemas Son precisamente Esta oportunidad De dejar Una huella De algo Que se está haciendo bien Como te digo La importancia Que tienen En particular Es que no Los calificamos Tú Y Nuestra coordinadora O nuestro Diseñador Y yo Y somos Y lo hacemos Con base En lo que nos cae bien Además Eso te iba a preguntar ¿Y cuál es la lógica De la calificación? Es de Ay qué bonito está Y me gustó Cómo funcionó O hay algún tipo De métrica Especial Tenemos Unos criterios Ya definidos Desde la primera Entrarea que hicimos Que son Pues la innovación Que tiene que ser Es una Digamos un factor O un criterio Subjetivo Pero que se justifica Con base En la experiencia Y pues el conocimiento Que le reconocemos A nuestros evaluadores Por supuesto Tenemos métricas Mucho más Objetivas Como son La medición A partir De la línea De base Que es Cuánto creció La atención O cuánto Decrecieron En los tiempos El trámite Afectado La cantidad De personas Que son Afectadas Por esta Solución Por esta práctica Innovadora Entonces Pues tenemos Varios elementos Que nos ayudan A hacer Pues lo más Objetivo posible En hacer En hacer La premiación Ahora También Tenemos que Reconocer Que como En todas Las cuestiones Que son Documentales Que son Sujetas De evaluación Pues depende Mucho También De la Documentación Que hayan Entregado De la Explicación Que nos Den Etcétera Entonces Requiere Un cierto Trabajo Por parte De los Participantes Para Explicarnos Bien Exactamente Qué es Lo que Están Proponiendo Cuál Fue La Solución Cuál Fue Al final El resultado Y Por qué Lo consideran Ellos Que es Algo Innovador Calificamos También Por ejemplo La alineación Entre los Programas De desarrollo Estatal Federal Etcétera Si hay Una agenda Digital También Que esté Alineada Con esa Agenda Digital Para Garantizar Que no Son Que no Es un Bonito Proyecto Muy Innovador Pero que Alguien se Le ocurrió Y que Estaba Fuera Del Plan De Gobierno Porque En el Gobierno Por fortuna O Desfortuna Lo que Tenemos Es Que hay Un Plan Que Se Debe Cumplir Y Siempre Lo hemos Dicho La Tecnología Es Un Habilitador De Estos Objetivos Si es Una Empresa En Los Objetivos De La Misión Visión Etcé Si es El Gobierno Pues eso Está Plasmado En El Plan De Gobierno La Verdad Es Que Los Candidatos Los Gobiernos Electos Realizan Su Planeación Su Visión Y Su Diagnóstico De Qué Se Debe Hacer En Esta Administración Y Bueno Pues Los Los Que Están Al Cargo De La Innovación La Tecnología La Modernización Administrativa Pues Deben Estar Conscientes De 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 Más Más Importante O Tan Importante Más Bien Es Que Ya En Este Terreno Ya No Hablamos De 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 Pública Y Eso Además Hace Que Los Premios Se Conviertan En Un Reflector Muy Relevante Del Verdadero Trabajo Que Si se Está Realizando En El Gobierno Sin Importar El Color La Afiliación Sino Cuál Es El Beneficio Real Que Le Están Proporcionando A la Ciudadanía Así Es Porque Estos Proyectos De Innovación Como Muchas Veces Lo Hemos Comentado No Son Posibles Sin El Apoyo De Una Autoridad Superior En Este Caso Incluso A veces Del Gobernador Del Presidente Del Alcalde Etcétera Ese Nivel De Decisión Que A veces Es El Oficial Electo Y Que Es Lo Más Importante A veces Para Llevar Esto Entonces Muchas Veces Los Premios Reflejan La Capacidad De Innovación Del Gobierno Que Viene Desde Su Cabeza Entonces Es Muy Grato Encontrarnos Con que Hay Muchos Gobiernos Que Están Haciendo Esfuerzos Están Entregando Resultados Están Haciendo Se Están Atreviendo A Nuevas Ideas Con Base En El Apoyo De Su Nivel Más Alto Si No Y Lo Sabemos Por Experiencia Propia Y Que Nos Dejarán Mentir Los Que Nos Escuchan Y Nos Ven Si No Hay Ese Apoyo No Es Posible Generar Un Proyecto Exitoso Correcto Entonces Al final Tenemos que Reconocer Que Hay Muchos Esfuerzos E Iniciativas De Innovación En Gobierno Pero Eso No Necesariamente Se Refleja Siempre En Un Proyecto Exitoso Si No Tienes Este Patrocinio Si No Tienes El Compromiso De Tu Oficial Electo O Al Menos La Libertad Que Te De Para Poder Hacerlo Que Eso Es Bien Importante Y Es Parte De Lo Que Vamos A Estar Presentando En Marzo Que Bueno El Mes En Que Se Entreguen Los Premios Estamos Por Definir La Fecha Exacta Pero Si Ustedes Funcionarios De Gobierno Que Nos Están Acompañando Tienen Proyectos De Gobierno Es Bien Importante Que Estén Listos Para El Siguiente Año Para Suscribir Sus Proyectos Y A Quienes Ya Suscribieron Proyectos Ya Y Redes De UGOV Sobre La Fecha Exacta De La Entrega De Los Premios Y Cómo Va Estar Funcionando Toda Esta Parte Pero Por Lo Pronto Vamos A Estar Atentos Y Vamos A Irles Presentando Proyectos También Tanto En El Programa Como En La Página Proyectos Que Social Bueno Muchísimas Cosas Carlos Así Es Hay Hay Muchas Iniciativas Que Al Final Uno De Los Factores Que Se Evalúa Es Precisamente Este Impacto Social Que Tienen Los Proyectos Entonces Puede Ser Que Sea Un Proyecto Enfocado Hacia La Mejora De La Administración En Su Funcionamiento Interior Pero Eso Siempre Va A Redundar En Una Mejora En La Tensión De El Gobierno Entonces Como dices Pues Vamos A Estar Pendientes De Esto Los Invitamos A Que Estén Pendientes De Nuestra Página Web Vamos A Estar Anunciando Precisamente Cuando Y Dónde Vamos A Entregar Los Primero Va A Ser La Segunda Semana Aproximadamente De Marzo O Tercera Pero La Cuestión Es Precisamente Que Ahí Si Ustedes Desean Asistir Generalmente Nuestra Entrada Es Gratuita Solamente Estamos Limitados Por El Cupo Del Lugar Entonces Los Funcionarios Públicos Pueden Asistir Pueden Conocer Pueden Incluso Preguntar A Los Ganadores Convivir Decir Que Están Haciendo Como Como Puedo Compartir Esta Solución Etc Esto Es bien Importante Porque Finalmente El Espíritu De Compartir Mejores Prácticas Dentro Del Gobierno Es Un Espíritu Que Ha Increchendo Cada En Otras Dependencias La Posibilidad De Que Haya Interconectividad Institucional Es Una Realidad Y No Tanto Un Sueño Guajiro Pues Vamos A Estar Atentos A Los Premios UGOV Si Les Parece Bien Vamos A Hacer Un Corte Y Regresamos Con Un Poquito De Información Sana Entretenimiento Y Geekness Para Todos Ustedes En Miras A Concluir Ya Casi Con El Se Va Muy Rápido Caray Demasiado Vamos a hacer un corte Y regresamos Lo que viene Que puede ser Noticia La Mosca En La Oreja Estamos de regreso Y estamos Para dejarles La Mosca En La Oreja Ya van a ver Ya van a ver Código Espagueti Te publica Una información Que nos llamó Particularmente La atención Y que tiene que ver Con cuáles son Las 12 marcas De teléfonos Más vendidos En México Y Esta no sería Una gráfica Que pudiera llamar Muchísimo la atención El año pasado Incluso Pero el movimiento Del mercado Está bien interesante Carlos Así es Sorprendente Sorprendente Porque en algunos Momentos Uno pensaría Que Por decir algo El Iphone Es el teléfono Más vendido Y resulta que no Resulta que no Ya voltearon A ver el teléfono Que hoy está En la mayoría De las salas de juntas Como van En términos De porcentajes Yo he empezado A notar Que ya Iphone Ya no es Arrasador Como llegó A serlo En algún momento Así es Más esos detractores Naturales Que siempre tiene La marca La verdad Es que La oferta Es impresionante Y Samsung Y Samsung Ha tenido Un crecimiento Increíble Estamos hablando Que tiene más De un tercio Del mercado Están viendo En este momento A cuadro La pantalla La gráfica Perdón Que fue la que Nos llamó muchísimo La atención Vean de entrada Que una sola Un solo modelo Tenga el pedazo O sea Está compitiendo Con todos Los 11 Otros modelos Y opciones Que existen En el mercado Y eso es per se Que luego son Indecernibles Tenemos Samsung El Alfa El Beta El Note Es cierto Cuando vas a comprar Un teléfono Y cuál es el bueno Hay todo un masacote De modelos Que como que Te saltas rápidamente Así es Cuando estás buscando Un Android Es cierto Pero fíjate Que dentro de estos números Uno que me sorprende Es que el tercer lugar Yo no lo pensaría Es el G Ok Las terminales El G Se están vendiendo Muy bien Yo no los veo tanto Ajá Pero bueno Pues no nos deja mentir Bueno lo que pasa Lo que pasa es que LG En la parte de teléfonos De gama baja Es prácticamente La opción a comprar Y además precisamente Por eso Porque te ofrecen Como que bastantes Buenas características Por un precio Que es de entrada Bastante Bastante accesible Y en ese mismo concepto Yo veo a Motorola Que es el siguiente participante Con el 8% del mercado Donde tiene teléfonos Con muy buenas prestaciones Y con muy buenos precios Déjame ponerle un poco De limón a mi palillo Y picarle la costilla Y la herida A Huawei Que nos está viendo Por supuesto Y le mandamos un saludo Pero ustedes no creerían Por un punto cero uno por ciento A Sony A Sony Que Sony ya realmente Es un participante del mercado Que ya no se ve No Ya no Ya no Habría que ver Cuál es el futuro de Sony En ese sentido Ahora Nokia Entra o está Aparece con casi un tres por ciento De participación del mercado Aquí la pregunta Es de lo que ya había O de lo que viene de Nokia Yo creo que es de lo que viene Porque Recientemente Nokia Lo que está haciendo Es cambiar su plataforma A Android Dejaron de lado ya El Windows Phone A pesar de que siguen siendo Una empresa de Microsoft Y están tomando El Android Por una sencilla razón En teoría económica No hay No hay espacio No hay mercado suficiente Para tres tiendas De aplicaciones Claro La hay para dos Así lo ha determinado el mercado Entonces Nos estamos quedando Con una tienda Android Y una tienda De aplicaciones de Apple Entonces Si nos fijamos Pues afuera de Apple Todos los demás Son terminales Android No hay ninguno Que se pueda caracterizar Por tener Windows Phone O Firefox O estos intentos Que ha habido De BlackBerry Ese intento de Firefox Es que bonito fue A mi me gustó mucho Era muy bonito Pero Prometida Pero el punto débil De estos ecosistemas Siempre es La tienda de aplicaciones Si Si no tienes El poder Para crear una tienda De aplicación Para obligar al desarrollador A hacer tres sabores De su aplicación Si Es muy complicado Y estamos viendo Que incluso hay Hoy día desarrolladores Que viendo la distribución Del mercado Que estamos hablando Si Que teléfonos Android De este 100% Aproximadamente El 85 86% Son Android Pues que solamente Desarrollan para Android Sobre todo si su aplicación Es enfocada A un mercado De gama baja Que es curioso Porque comienza A darse la vuelta De este fenómeno Todavía existente De que buenas Y nuevas aplicaciones Primero en iPhone Y después llegaban A Android Así es Hoy cada vez más Comenzamos a ver versiones Primero para Android Volviendo Y después para iOS Volviendo un poco Al tema de gobierno Yo te diría Que las aplicaciones De gobierno Primero se desarrollan Para Android Claro Por la penetración De la terminal Y entonces Cuando le viene La decisión De invertir Para un gobierno Que va a sacar Su aplicación Al mercado Primero lo hace Para Android Después Y lo hace Para iOS Pero La prioridad Y la decisión Está en Android Por esa penetración En el mercado Y porque Pues Si La mayoría De la población Digamos Con menores ingresos Va a tener Android Entonces En una cuestión De equilibrio De imparcialidad Y sobre todo De equidad Deciden por Android Primero Funcionarios Que nos están viendo En estos momentos ¿Cómo hacen ustedes El aterrizaje Para el desarrollo De aplicaciones Cuando se trata Del móvil? ¿Le dan preferencia A la parte web? Y así no importa Desde donde nos visiten O cuando desarrollan ¿Cómo es que En qué orden Desarrollan ustedes? Platíquenos Ciudadanos ¿Cómo consideran Que el gobierno Debería De atacar Este punto El desarrollo De aplicaciones Ya con los Números Que nos ha ido dando Y compartiendo Carlos Castañeda ¿Qué opinan? Además Algo interesante Que nos comenta Código Espagueti Es que Dos empresas mexicanas Están dentro De estos dos Teléfonos más vendidos Que es Lanix Y M4 Donde tienen Un mercado Ya muy Muy establecido Y estamos hablando Que Lanix Tiene el 2% Y M4 Tienen 1.3 Entre los dos Tienen casi La cuota de mercado De Arriba de ZTE Y casi La de Nokia Que no sería Poca cosa No No Porque ZTE Es una marca Que ha tratado De penetrar Desde hace mucho En el mercado De hecho Cuando empezaron Recuerdo que Estaban muy parejos Ellos y Huawei Huawei se ha despegado Porque se ha enfocado Al mercado premium También Pero Pues Dos marcas mexicanas Ahí Compitiendo Y pues que bueno Desarrollando todavía Lanix Esta vieja y legendaria Empresa de computadoras Que ha sobrevivido A los embates De Es increíble De todas las Las marcas Las siete vidas Que tiene Lanix No lo puedo creer Y los felicito Me da muchísimo gusto Una felicitación Para Lanix Allí en Hermosillo Sí Sí Estamos compartiendo En estos momentos La liga Al documento Y a la información Que se encuentra Publicada en código Espagueti Para que puedan Ir directamente A la A la referencia La información Está conjuntada Con Tomando como fuente A The C.I.U. A quien le mandamos También Muchos saludos Y esperamos Tenernos pronto En el programa Al querido Ernesto Piedras Esperamos tenerte pronto Aquí en el programa Ernesto Saludos Pero Con esto Llegamos al final De nuestro programa No siempre Con la Con la emoción Como la que nos embarga El día de hoy Por la oportunidad De presentarles Información fresca Y muy relacionada Con el quehacer Del gobierno electrónico En nuestro país Carlos Pues este Pues como dices El tiempo El tiempo vuela Pero Pues tendremos que Más bien proponer Que nos pidan Que nos escriban A las redes sociales Para Pues comentarnos Que se está apareciendo El programa Que está sucediendo En sus respectivas Dependencias O como ciudadanos Si quieren que comentemos Algo en particular Y Sobre todo Pues bueno Que nos vayan siguiendo Que nos vayan Platicando Comentando Y pues estamos A su disposición En las redes sociales De INCU Que están de hecho Apareciendo en este momento En pantalla Y por supuesto En las redes sociales De UGOV Para poder platicar Y compartir con todos ustedes Y agradecerles La oportunidad De que esta información Pueda ser de utilidad Yo soy Emilio Saldaña Carlos Castañeda Y esto fue UGOV Tecnología en Gobierno Nos vemos la próxima semana O en cualquier momento Cuando a ustedes les dé la gana Porque de eso se trata Lo digital Ustedes mandan La tecnología en Gobierno Y los beneficios En la sociedad Te esperamos En nuestro siguiente episodio INCU presentó UGOV Con Emilio Saldaña PISU Esta fue una producción De INCU Derechos Reservados